Hola a todos un día más, en el vídeo de hoy vamos a terminar ya con la rama filosófica de la política y para ello en este vídeo vamos a ver el término de justicia como virtud tanto ética como política luego vamos a pasar a ver qué es el derecho, qué es el instrumento del que se vale la política para poner en práctica o para realizar esta idea de la justicia y vamos a finalizar este vídeo viendo distintas concepciones filosóficas acerca de esta idea de la justicia qué entiende por justicia Platón, qué entiende por justicia Stuart Mill, qué entiende por justicia Marx, qué entiende por justicia Habermas y qué entiende por justicia lo que se denomina el pensamiento utópico, vamos con ello vale, vamos a empezar con esta idea de la justicia como virtud ético-política cuando nosotros observamos un orden social, cuando observamos una sociedad podemos preguntarnos si se trata de una sociedad justa o injusta y para que una sociedad sea justa no basta con que asegure a todos sus miembros o todas las personas que componen esa sociedad la supervivencia y la estabilidad sino que además es necesario que todas las personas que conforman esta sociedad consideren o crean racionalmente de que se trata de un orden social justo si las personas que componen una sociedad en concreto considerasen que el orden social es injusto entonces todas las normas que impondría esa sociedad solamente se apoyarían en la coacción y la violencia y antes o después serían desobedecidas por todas las personas lo cual conduciría al desorden y a la ruptura de ese orden social la idea de la justicia nos lleva a reconocer que todas las personas tenemos la misma dignidad y por lo tanto que todos nos debemos tratar con respeto y con la misma consideración esta idea es la base de la noción de justicia que manejamos en la actualidad consideramos que todas las personas tienen un valor absoluto y que por lo tanto no debemos instrumentalizarlas es decir, que no debemos tratarlas como si fueran cosas entonces, de acuerdo con esta exigencia moral una sociedad sería justa cuando las empresas, los bancos, la economía, la política, la educación las distintas profesiones, etc. estuvieran al servicio de la igual consideración de todas las personas y todos los bienes que estas prácticas sociales nos proporcionan las riquezas, recursos, capacidades, derechos, deberes, etc. deberían distribuirse de tal forma que todas las personas tuvieran las mismas oportunidades de vivir una vida digna entonces, desde este punto de vista una sociedad o un orden social se considera justo cuando todas las personas que lo integran lo consideran como tal y la política sería el mecanismo para llevar a la práctica esta idea de la justicia en cada una de las circunstancias concretas vamos a pasar ahora a hablar del derecho que es el instrumento que utiliza la política para llevar a la práctica esa idea de la justicia vale, pues el derecho lo podemos entender en dos sentidos o bien como sistema jurídico o bien como una exigencia legítima de todas las personas el derecho como sistema jurídico sería el conjunto de las leyes de un estado o bien de un organismo supraestatal como por ejemplo puede ser la Unión Europea y lo que hacen estas leyes es asegurar la convivencia pacífica y garantizar que se cumple este ideal de justicia pensemos por ejemplo en la necesidad de que existan unas normas de tráfico que todos estamos obligados a cumplir tanto los automovilistas como los peatones entonces al obedecer estas normas legales se respetarían los derechos tanto de los automovilistas como de los peatones y si estas normas no existiesen nuestra vida en la calle correría un peligro total y la circulación sería imposible entonces el estado es la autoridad que produce el derecho y que garantiza que estos derechos sean obedecidos y para ello dispone pues de una serie de medios coactivos como puede ser la policía, los tribunales, las instituciones penitenciarias, etc. pero también podemos entender el derecho como una exigencia legítima de la persona para hacer algo o para recibir algún tipo de protección o ayuda como puede ser por ejemplo el derecho a la libertad de expresión el derecho a un juicio justo el derecho a oportunidades educativas el derecho a asistencia sanitaria, etc. como decíamos anteriormente la lucha por una sociedad más justa siempre ha ido asociada a ese reconocimiento de la dignidad de todas las personas como puede ser por ejemplo la lucha por el voto de la mujer la lucha por la abolición de la esclavitud la lucha por la desaparición de la discriminación racial, etc. en la actualidad los derechos humanos constituyen el contenido mínimo de la idea de justicia es decir, son aquellos derechos que todas las personas tenemos por el simple hecho de ser personas y a estos derechos humanos también se les denomina derechos naturales que serían aquellas capacidades indispensables que tenemos que tener para poder llevar una vida digna vamos a pasar ahora a ver distintas concepciones filosóficas acerca de la idea de la justicia ¿os habéis preguntado alguna vez por qué la virtud de la justicia se la suele representar como con una mujer con los ojos vendados que lleva una balanza en una mano y en la otra una espada? pues el tema de los ojos vendados es para garantizar la imparcialidad la balanza es para sopesar las razones que aportan unos y otros en un juicio y la espada es el símbolo para hacer cumplir la sentencia según Ulpiano la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo entonces claro, según la respuesta que demos a qué es realmente lo que le corresponde a cada uno tendremos una idea de justicia u otra Platón considera que la justicia en la polis o en la comunidad solamente se alcanza cuando los tres grupos sociales principales que la componen cumplen virtuosamente con la misión que les ha sido encomendada dentro de la sociedad es decir, cuando los gobernantes gobiernan la polis o la comunidad de una manera recta cuando los guardianes que serían como una especie de militares protegen a la ciudad tanto de las amenazas externas que ésta pueda sufrir como de los desórdenes internos que se produzcan dentro de la comunidad y cuando los agricultores o los artesanos producen todos aquellos bienes materiales que la sociedad necesita para poder sobrevivir por su parte John Stuart Mill siguiendo con ese principio ético utilitarista de fomentar la mayor felicidad para el mayor número de personas considera que el contenido de la idea de justicia radica en la utilidad entendiendo por utilidad una situación de máximo placer o de máxima felicidad y de un mínimo de dolor y pensando en la mayor parte de las personas entonces a la hora de decidir qué leyes y decisiones políticas se deben llevar a la práctica un Estado según John Stuart Mill tiene que pensar vamos a ver qué es lo más útil qué es lo que más va a beneficiar al mayor número de personas posible pues esa ley que beneficie al mayor número de personas será la ley que sea más correcta la ley o la decisión política que sea más justa a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX se desarrollaron las concepciones de la justicia social asociadas a la lucha del movimiento obrero contra las abusivas condiciones de trabajo de esa época Karl Marx elaboró propuestas de reforma tanto del sistema económico como del sistema político encaminadas a lograr una sociedad más justa entendiendo por justicia el acceso de todas las personas a unas condiciones laborales dignas a la asistencia sanitaria a una pensión de jubilación a la educación etcétera según Marx el capitalismo debería ser sustituido tras una revolución que debería liderar la clase obrera por el comunismo en el cual el principio de justicia sería el siguiente exigir de cada uno según su capacidad y dar a cada uno según su necesidad por su parte Habermas ofrece como criterio de justicia esa ética del discurso ética discursiva que veíamos en vídeos anteriores es decir que según Habermas una institución una ley una norma una situación o una acción etcétera podemos considerarla justa cuando todos los afectados por esa norma por esa ley por esa acción por esa situación etcétera tras un diálogo racional en el que participen todos en condiciones de simetría dan su consentimiento por lo tanto según Habermas solamente serían justas aquellas leyes aquellas normas aquellas instituciones políticas aquellas acciones aquellas situaciones etcétera que expresen intereses universalizables es decir que todo el mundo esté de acuerdo con ellas vamos ya con el último punto el pensamiento utópico Tomás Moro en su libro Utopía describe una sociedad ideal para criticar la sociedad existente y averiguar cuáles son las causas de la injusticia con el fin de ayudarnos a poder solucionarlas el origen del pensamiento utópico es el deseo de cambio o de transformación social derivado de esa insatisfacción o desacuerdo con la sociedad en la que se vive todas las normas las leyes las instituciones que existen en la sociedad son productos humanos es decir que han sido creados por nosotros dependen de nuestra libertad y de nuestra voluntad de acción y como tales son modificables es decir que se pueden mejorar el pensamiento utópico se dirige hacia el debería ser entonces al presentarnos un modelo de sociedad alternativo lo que pretende es orientar esos cambios políticos esos cambios sociales que podemos hacer dentro de la sociedad existente descubriéndonos así nuevas posibilidades que hasta ahora no han sido utilizadas por lo tanto el pensamiento utópico es un pensamiento crítico porque nos sirve para criticar todas las injusticias que vemos que existen en la sociedad pero a su vez nos propone unos modelos alternativos unos modelos alternativos de cambio que hasta ahora no hemos utilizado pero que están ahí y que podrían mejorar la sociedad existente la sociedad en la que vivimos acabamos con esto la rama filosófica de la política y en el siguiente vídeo nos adentraremos en una nueva rama de la filosofía la estética espero que paséis muy muy buena semana y hasta el próximo vídeo hasta luego